hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal de youtube excel hecho fácil quien les habla su amigo y colega andrés rojas moncada y con este nuevo tutorial de excel para mi canal vamos a responder a otra persona que nos ha hecho una pregunta en la caja de comentarios de uno de los vídeos del canal sobre cómo realizar un filtro avanzado para extraer todos los registros que estén dentro del segundo trimestre de cualquier año especificado en las fechas de una columna dentro de una base de datos me explico mejor aquí tenemos una base cita de datos fíjate una base cita de datos que tiene aproximadamente 150 registros 149 para ser más exactos eliminando obviamente la cabecera quiero que te fijes que dentro de este campo denominado fecha tenemos diferentes tipos de años o fechas que contienen diferentes tipos de años entre el 2017 a 2019 la ha generado con una fórmula aleatorio para tener este tipo de resultados y esta persona quiere extraer todos los registros que estén dentro de cualquier año en el segundo trimestre en el segundo trimestre sin importar el año como ya dije pero que estén dentro del segundo trimestre basándonos obviamente en un campo fecha entonces cómo podríamos lograr lo que se denomina segundo trimestre de un año pues todas las fechas mayores o iguales al primero de abril del año en curso o de cualquier año que queramos evaluar y todas las fechas que se encuentren o sean menores al 30 de junio creo 30 de junio del año en cuestión o de todos los años en entonces cómo hacemos nosotros para realizar este tipo de extracciones mediante la herramienta filtro avanzado pues muy bien con un criterio formulado si ya lo habías pensado pues felicitaciones porque es con un criterio formulado entonces necesitamos validar en este caso dos criterios uno que nos diga cuando la fecha en su mes es mayor o igual al mes cuatro o en este caso al primero de abril del año en curso o de cualquier año dentro de esa fecha o dentro del conjunto de fechas que se encuentren en el campo en la base de datos y todos los registros que sean menores en el mes al mes número 6 como necesitamos validar dos criterios al tiempo para que nos arrojen un verdadero en caso de que ambos se cumplan pues básicamente lo que tenemos que emplear es a la función y para que valide múltiples criterios y devuelva un valor de verdadero si todos los criterios pasados dentro de la función se evalúan con el valor de verdadero como lo hacemos pues muy sencillo fíjate lo primero que tenemos que hacer es llamar a la función y y fíjate que ella aquí por default nos arroja dos valores lógicos para que nosotros coloquemos valores dentro de los argumentos en otras palabras si nosotros utilizamos este valor lógico número 1 y dentro de ese argumento pasamos a la función mes y posteriormente en el número de serie fíjate aquí en el número de serie yo paso de manera relativa tanto para columna como para fila para que la herramienta filtro avanzado haga el barrido una vez activemos el cuadro de diálogo y posteriormente fíjate comparó el retorno de la función mes fíjate el retorno de la función mes con el operador de comparación mayor o igual con el valor de 4 es decir si el mes no importando el año es mayor o igual a 4 y si a su vez también en este caso copio esto con control c si a su vez también el mes dentro de la celda c2 que también voy a pasar de manera relativa es menor o igual a 6 entonces arrójeme una respuesta booleana si estos dos criterios pasados en dentro de sus dos primeros argumentos se evalúan como verdadero fíjate detenidamente que si yo evalúo aquí esto con f9 básicamente me arroja un valor booleano puede ser falso o bien puede ser verdadero aquí en este caso me está dando un valor de verdadero si yo evalúo la segunda prueba lógica o el segundo valor lógico con f9 fíjate que me arroja un valor de falso pero también es un valor booleano por tanto si yo quiero que la función y me devuelva un valor de verdadero entonces ambas pruebas lógicas deberán evaluarse con el valor de verdadero aquí a todas luces la respuesta lógica que nos iría devolver la función y sería un valor de falso obviamente porque un criterio que pasamos dentro de su argumento se evaluó como falso sin embargo cuando nosotros lleguemos a una referencia de celda que cumpla con dos criterios al tiempo pues básicamente la herramienta filtro avanzado va a extraer el registro sin ningún problema entonces una vez planteado el criterio formulado lo segundo que tenemos que hacer obviamente es ir a la pestaña datos y posteriormente aquí en el grupo llamado ordenar y filtrar voy a dar clic en el comando avanzadas fíjate detenidamente que lo primero que tengo que hacer dentro de este cuadro de diálogo es decirle cópieme el resultado a otro lugar en otras palabras activo este radio botón y posteriormente aquí en donde dice rango de la lista voy a seleccionar toda la tablita de datos como la selecciono control shift a la derecha control shift hacia abajo y si me quiero retroceder control backspace para que me lleve otra vez al inicio y aquí en el rango de criterios voy a pasar el criterio formulado obviamente que contiene aquí la fórmula con su cabecera y en donde dice copiará voy a seleccionar esta cabecera y posteriormente voy a dar clic en el comando aceptar fíjate detenidamente que los registros extraídos siempre van a estar en el segundo trimestre de cualquier año no importando si es 2019 2018 o 2017 siempre en este caso el mes va a estar dentro del rango de abril mayo y junio así de este modo y con este tutorial damos respuesta a este suscriptor que nos hizo la pregunta en la caja de comentarios de uno de los vídeos del canal básicamente con el uso de esta fórmula logramos este tipo de objetivo de este tipo de objetivo con la herramienta filtro avanzado mis amigos ya no les quito más tiempo mi nombre es andrés rojas moncada y como digo siempre nos vemos en el siguiente tutorial regálame un like si está a tu alcance y déjame un comentario en la caja de comentarios de este vídeo en el canal nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto